El Internado, Las Cumbres era una de las series más esperadas de 2021. Desde que se confirmó el reboot de El Internado, Laguna Negra, eran muchas las preguntas que tenían los fans de la franquicia y que tuvieron respuesta el 19 de febrero, cuando se estrenó la nueva ficción en Amazon Prime Video. Casi un mes antes, Formula TV ya avanzaba en exclusiva la renovación por una segunda temporada, que comenzaría a grabarse en el mes de abril. Albert Salazar y Carlos Alcalde, en El Internado, Las Cumbres con el rodaje de esta nueva tanda de capítulos, que volverá a contar con ocho entregas, ya completado, la plataforma ha puesto fecha de estreno a este esperado regreso, la segunda temporada de El Internado, Las Cumbres llegará el 1 de abril. Comienza la cuenta atrás para descubrir cómo avanzan todas las tramas, ya que algunas de ellas llegaron a quedar abiertas. Los nuevos capítulos contarán con el mismo reparto que ya conocimos en la primera temporada. Además, Asier Hernández, que interpretó a la gente cabilla en los dos últimos capítulos, se queda ahora como fijo y se incorporan al elenco cinco intérpretes más, Irene Anula, Alberto Berzal, Nicolás Cazale, Anik Beerts y Clara Gale. El mayor secreto acaba de ser revelado. Amaya, Paul, ya tenéis la fecha de vuelta a Almohadilla El Internado, Las Cumbres, Pic. Twitter.com barra nxxonrogue, El Internado, Las Cumbres, arroba el internado barra baja lc, februari 18, 2022. En principio no será la última temporada actualmente en la ficción. El mundo de las renovaciones es un misterio, pero todo apunta a que la nueva temporada no será la última. Resolverá grandes misterios, pero también abrirá nuevos que quizás no se cerrarán hasta una posible tercera. Idealmente esta historia tiene capacidad de tres temporadas, para contarse en 24 capítulos, nos contó su creadora Laura Belloso en una entrevista a Formula TV. Gracias.